En el siguiente vídeo te contamos cómo solicitar el material para llevártelo a casa y cómo pedir una cita para recogerlo. Para ver cómo podemos solicitar material accedemos a la página web de la Biblioteca Pública de Tiroel y pinchamos sobre el servicio de préstamo. En este vídeo voy a centrarme en explicar cómo reservar material desde el catálogo en línea, aunque os recordamos que también podéis hacer reservas llamando al 978-64-1430. Para efectuar reservas desde el catálogo en línea lo primero que debemos de hacer es pinchar en el catálogo en línea. Una vez que ya hemos accedido al catálogo en línea debemos iniciar sesión introduciendo el número de lector o correo electrónico y la contraseña. Os recordamos que el número de lector es el que aparece en el carnet de la biblioteca y la contraseña es la que te proporcionaron el día en el que hiciste ese carnet. De todos modos, si no recuerdas tu contraseña puedes pinchar en ¿Has olvidado tu contraseña? Aquí introducirías el número de lector y un correo electrónico donde se te enviaría un mensaje para poder cambiar la contraseña. Introducimos el número de lector e introducimos la contraseña. Pinchamos en conectar y ya aparece nuestra sesión iniciada. Una vez que hemos iniciado sesión vamos a buscar en el catálogo. Por ejemplo, vamos a buscar en el catálogo si está el libro el lector de Julio Domingo. Accedemos a la solapa ejemplares y pinchamos en reservar. Vemos que nos pone que está disponible con lo cual pinchamos en solicitar y volvemos a pinchar en aceptar. Nos aparece una pantalla donde se nos indica que la reserva ha sido realizada. Si una vez que hemos realizado la reserva queremos comprobar si lo hemos hecho correctamente, accedemos a la parte de arriba de la pantalla con nuestra sesión iniciada y vamos a mi biblioteca. Aquí observamos que tiene una reserva. Si bajamos un poquito más abajo vemos que nos aparece la reserva que tenemos realizada. Una vez hayas reservado los materiales que te quieres llevar a casa nos pondremos en contacto para acordar una cita de recogida.